Estaré de más suave y toquen en tu pelo Estaré lo más sencillo de tuya creencia De ser de tu abuela, mi mirada, mi mirada De toda la insulidad Todo lo que me quieras a mí, lo que yo dejo De todo lo que no me entrega a mi mujer Y no te hagas ese cariño que siempre me das Imagínate las cosas que no siempre van Tú eres mi dulce de desayuno, estás de tu pecho Mi vida preferida es tanto en el directo Yo como íbamos de lo bueno y no sé por aquí De mañana a tarde noche no hago dieta Y este amor que avivereza mi fantasía Es mi sueño, el tema, es mi alegría La comida, la brosa, tu perfume y elidad El sueño y elidad Todo hombre que sabe querer Saberá y pedirá lo que es Lo mejor irá a ser de mi amor Lo que es como hay que ver, que da y despeja El hombre que sabe querer Que apasiona por una mujer Convientes amor en su vida Convientes amor en su vida Por ti, por ti Gracias por ver el video.